y tarantino que te parece pues hay peli sabes la película que más me gusta de él una que no fue precisamente la jackie brown es buenísimo me parece extraordinario me parece es un dialoguista y un guionista extraordinario con un mundo propio y luego tiene cosas que no me gustan nada su cultura es de niño del videoclub estuvo ahí curran serie b total si serie b y sus grandes pasiones en el western no es john ford sino el espagueti western y leone y otros me contaron que de lo que más sabe y lo que más le apasiona es el cine no de karate esto me lo contó a les de la iglesia una noche que se pagaba en sevilla con el otro hablando sino el cine de judo y del judo de judo hay que ser un poco tarado para que el cine favorito sea el cine de judo y de judo no de artes marciales de judo de judo y tal o sea no el eso ser muy específico en sí y luego creo que tiene un talento innegable o sea de spall fision ya lo he visto un montón de veces pero en jackie brown era como era no quería impactar es una historia poco menos pretenciosa no más también contada y no fue no fue un gran éxito no me encanta pero en esa película sí es un tenido mucho más rebajado también sí pero tiene tiene un talento innegable no y luego hay algunas pelis suyas a bueno joder antes hablábamos de scorsese perdón porque voy tarde pero sabes una película que adoro el mejor musical el que más esa me la veo todos los meses no sea no el último vals que es la despedida de la banda un concierto antológico en el que están bot de la niña o la banda es cosa ha hecho muy documentales y musicales y musicales el que hizo sobre sobre bob dylan me he hecho un par de ellos te quiere sobre el solen también hizo así y sobre sobre el cine italiano si es tan admirativo con los demás reconoce tanto que a mí me gusta mucho eso llamándote scorsese así pero tarantino sí tiene pelis y tiene un talento y luego tiene algunas majaderías importantes y la cultura está de chico de cine club que va de cine club no sí de bueno sí de cine ve y nolan te parece que va a pasar a la historia como uno de los grandes que es quizás el director autor ahora más famoso teniendo una visión muy propia o no te parece para tanto es que hay películas suyas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada por ejemplo me gusta mucho de un carque o sea que y creo que el sentido visual que tiene este tío es pero hay otras pelis que no interés telar por ejemplo estoy interesado durante la primera media hora con el final de la tierra y luego por ahí por los planetas yo creo que se pierde se pierde un poco sí pero pero bueno es un tío muy importante sí y un director famoso sobrevalorado que es lo que te decía antes cuál cuál dices hostia este siempre lo ponen por las nubes y no puedo con él que no sea almodóvar que luego te pregunto por almodóvar luego me lo ponías a huevo sí 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 ahora lo veremos de algo hay alguno que digas este siempre todo el mundo lo adora y a mí no 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 puedo con él o no con alguien si hay bastantes y anil godart por el juego d'art godart que dicen que al de la escapada el cine y que él se inventó todo cuando estaba anquilosado pues por mí que no se hubiera inventado los estudiosos del cine ahora te van a poner una sí bueno pues que ellos tengan orgasmos con godart a mí es lo que me provocaba ese señor excepto una película una la primera que hizo al final de la escapada la escapada es no ahí había muchas cosas pero es que hizo como 80 decía que él no hacía cine que hacía ensayos fílmicos pues vale eso está tomado los ensayos fílmicos y es que como la gente no lo veía pero la ponían solo los festivales de jugar estaba todo el reloj que digo john lee john lee y tal y todo el rollo de esa parafernalia el revolucionó el cine nos enseñó a contar las historias de otra forma él y para él les ponía yo no 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 le sentaba yo a todos estos y les tenía así atados viendo una tras otra de hogar y en medio les metía alguna de la pichapón balas balas de parú vamos a lo a lo si a lo duro y decir pues os vais a enterar vosotros lo que era el cine de hogar hogar a mí me da mucha grima pero en general muchos escribo hay mucho director pues que las enciclopedias y en los y en el paremo crítico pasó una historia terrible que fue la revista sign and sound que hace una lista de las mejores películas de la historia cada cierto tiempo la que han puesto como mejor de la historia la mejor de la historia que se tiene un título rarísimo si ya andy el man algo y de no sé qué hostias hecha por chantal akerman y que durante cuatro horas te cuenta la historia de una señora en en su casa que por las mañanas se prostituye vienen ancianos a follar con ella y tal y sale se da alguna vuelta por la calle pero así cuatro horas y como transcurre esas cuatro horas pues diez minutos poniendo la lavadora otros 20 quitando la mesa o otros 30 y dio entonces que la esta cosa de los críticos de cine a su puesto quitaron a vertigo creo que era el número uno o una de estas yo le pondría al personal está ya andy el mangui no sé qué y decir vean ustedes esto pero durante cuatro horas y cómo pueden fiarse de la opinión si lo claro todos los críticos han decretado que es lo que se ha hecho en toda la historia lo pretencioso del crítico con también el movimiento me too el poner una película feminista de una mujer es que ha sido como la conjunción porque a ver fue una cosa muy rara poner esta película como la mejor de la historia sí que lo graban a cambiar yo no creo que esto aguante ese año le dieron el oscar a una de chinos en nueva york como se titulaba es que que yo no podía no podía dar crédito sí la mejor película a pero la de la de la de los portales perdón portales sí lo de la tecnología no lo de lo de que hay como si no nos para otro van a otras dimensiones la virtualidad y otras dimensiones que eso no te gustó no 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 vamos a gustar así pero es que fueron muy seguidas y digo joder si a la gente al público les pusieran esta de jandielman ha sido pero esta no la aguantarían pero está de los portales si está yo conozco gente que vamos a decir que le gusta el cine normal y les pareció divertida pues como me alegro tú no eres uno de ellos no